Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos Bienvenidos a este programa, el programa en persona Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com Un saludo muy afectuoso para aquellos y a aquellos internautas que nos siguen a través de nuestra red Hoy vamos a hablar de emprendeduría y para ello tenemos a José J. Serpa Él es un experto emprendedor desde hace 12 años Muy buenas noches José, bienvenido Gracias María, es un placer Coméntanos un poquito qué razones te movieron José para ser emprendedor Para ser tu propio jefe, que por regla general todo el mundo quiere trabajar para otra persona La verdad que desde muy pequeño yo tenía una mentalidad, digámoslo, diferente Siempre me veía, no incluso viéndome como emprendedor Pero sí me veía como jefe de una gran empresa De alguna forma, desde muy pequeñito me veía saliendo de un gran edificio Con cristaleras, con maletín, con chaqueta Y ya fue después en la universidad cuando de alguna forma Acabando la diplomatura Entiendo que tengo que hacer algo diferente Y si bien considero que el trabajo es algo importante Veo que emprender es algo que me permite desarrollarme como persona Permite evolucionar Entonces, hablando con amigos, de alguna forma planteamos Oye, y si hacemos algo, ¿qué pasaría? Vamos a probar, somos jóvenes Y fue acabando la universidad Ni siquiera, pues, creo que no la había terminado todavía Dimos el paso, empezamos a mover papeles Nos reunimos un par de compañeros Y salió esa vena Si no bien de ser jefe O de dirigir una gran empresa Así de montar algo por nuestra cuenta Y para mí ha sido algo, una experiencia maravillosa Difícil Pero de crecimiento personal, magnífico ¿Tenías o tienes algún referente Que era, mire, dentro del mundo del business De los negocios? A ver, me gusta mucha gente De alguna forma, con respecto al desarrollo personal Me gusta mucho Tony Robbins Es un motivador Y a nivel de empresa Me gusta mucho la historia del jefe No sé si sigue siendo, ¿no? De Europa, ¿no? De Pepe Hidalgo Sobre todo porque él cuenta su historia De cómo desde muy pequeño Tuvo que dejar los estudios Y abandonó los estudios muy jovencitos Y cómo con un diccionario Se fue a Suiza a empezar a trabajar No tenía ni idea de idioma Y me parece la actitud emprendedora ideal Hoy en día hay gente que dice ¿Por qué no voy a Londres o no voy a ir fuera Porque no sé idiomas? Y este hombre, vamos, hace muchísimos años Con un diccionario se fue a Suiza Y vamos, él contaba cómo empezó Haciendo de pintor, cuidando ganado Y luego empezó a transportar inmigrantes Hacia España A mí me parece fantástico ¿Y cómo descubres tu vocación? ¿Estudiando ya en la Universidad Informática? ¿Cómo la descubres? A nivel de vocación, como emprendedor en sí Es que en la emprendeduría A mí siempre me gustaban las matemáticas Me gustaron las matemáticas Estudié informática Era algo que me llamaba la atención En formación profesional hice informática Y luego universidad informática también Y luego pues de alguna forma El emprender es como Poder hacer algo tú Tuyo, propio Era lo que me llamaba la atención Es decir, es como Poner tu grano de arena El ser algo tuyo El crear algo tuyo Era lo que más me llamaba la atención Y sobre todo el crear algo Que de alguna forma permitiera mejorar Cuando empecé pues había mucho La informática Era todo muy nuevo Y existía mucho la frase Estoy harto de los informáticos Era un mercado que estaba creciendo mucho Y bueno pues Las informáticas autónomas Lo normal era que sucediera Pues que empezaran a crecer Los clientes que tenía Y de alguna forma Oye pues voy mañana Y mañana no venía Y estaban tres días sin ir Y decía coño pues Ese problema que hay ahí Quiero entrar y solucionarlo De alguna forma Quiero estar ahí Que la gente no diga Espero tres días Y no llamo O no me coge el teléfono Sino estar ahí de verdad Apoyar a las empresas Que necesitaban de los informáticos En ese momento Te quería preguntar también Cómo y cuándo surgió la idea De que te impulsó A montar tu propia empresa Pues en la universidad Creo que estaba terminando La diplomatura De alguna forma Trabajé durante un tiempo En una empresa Creo que ya no existe Martínez La recuerdas Tenía parte de informática Y empecé ahí Y empecé ahí Pero con idea totalmente clara De ahorrar Para empezar Mi propio negocio O sea Terminando la universidad Terminando la diplomatura Porque luego Seguí estudiando En ingeniería superior Mientras emprendía Mientras estaba Y cómo fue ese proceso De creación Sobre todo difícil Porque de alguna forma Como te comento Seguía estudiando Mientras seguía estudiando Montaba la empresa Iba caminando poco a poco Lo que de alguna forma A mí me gusta Buscar Aumentar las probabilidades Lo que yo comento siempre Hay que hacer cosas Para que las probabilidades De que salga bien Las pongas a tu favor Entonces la idea fue Que había unos compañeros Que trabajaban en una empresa Y tenían unas limitaciones Y ellos decían Chello Nos vienen clientes Y nosotros no podemos Atenderlos fuera O sea El modelo de negocio Que nosotros tenemos es Solo lo podemos atender En tienda ¿Te parece si hacemos algo Y empezamos así Y cada vez que nos venga Alguien para ir a su domicilio Para ir a su empresa Contamos contigo Empezó a modo de colaboración Y bueno Empezó a crecer A crecer Y a esta hora O sea Esas colaboraciones O alianzas estratégicas Son muy importantes Porque alguien Que ya está colocado En el mercado Te ayuda a empezar Te ayuda a avanzar Más rápido ¿Y qué aprendiste De ese proceso? Sobre todo La importancia De las alianzas estratégicas A la hora de empezar Es decir Es súper difícil El proceso del emprendedor Y sobre todo Hay que tener en cuenta Que durante los primeros meses Primer año Incluso más Dos años El mercado El mercado no te conoce No sabes quién eres ¿No? ¿Quién es la persona Que está ahí vendiendo Distribuyendo? Hay una parte Para ser emprendedor O para ser vendedor Hay una parte De credibilidad Y confianza Que es necesaria Para que el mercado Para que alguien saque La cartera Y te diga Oye te compro ¿No? Te estoy dando mi dinero ¿No? Entonces Esa parte De credibilidad Y confianza Se va ganando Con el tiempo Y es importante Que los emprendedores Lo tengan en cuenta Porque durante un tiempo Los ingresos Van a ser limitados Hasta que Pues el mercado Vaya viendo Que tú haces Un buen servicio Que eres una persona De confianza Que se puede confiar En ti ¿No? Pero ¿Cómo aceleras Ese proceso? Con una alianza estratégica Que te pueda acompañar O que te coloque ¿No? A lo mejor Al distribuir Alguna marca ¿Sabes? Ahí ya estás Utilizando la marca Para posicionarte A ti con la marca ¿No? Aprovechar algo Que te ayude A avanzar Un poco más rápido ¿No? Y en la situación Económica En la que estamos José El tema De ser emprendedor Es un poco No sé Te lanzas En una piscina Sin nadar Sin flotador Tu familia Te dice Mira mi niño Estás loco Yo te presto el dinero Pero sé Que lo voy a perder Tu familia Amigos Porque ir al banco Hoy Está bastante Beliagudo Te piden Hasta Hasta las uñas De todos los colores O sea Realmente ¿Cómo percibes La situación De ser hoy Emprendedor En la época En la que estamos? A ver Como época Para mí Es una época Importante ¿Vale? Emprender Tiene que ver Mucho con Solucionar problemas ¿Vale? Y como Solucionar este problema A los emprendedores Creo que Más problemas Que en esta época Es difícil ¿No? Por lo tanto Si cambiamos Un poco el chip De cómo vemos La vida De un emprendedor Porque al final Emprender Es como un estilo De vida Es una actitud ¿No? Si cambiamos el chip Y vemos que realmente Lo único que tenemos que hacer Es encontrar un problema Para solucionarlo Tenemos medio camino recorrido ¿No? Está claro que la financiación Está difícil Por parte de los bancos ¿No? Pero se pueden encontrar Otras financiaciones Pues como contabas Muy bien Pues la familia Los amigos ¿No? Hay cierto tipo De inversores Que puedes conseguir Algo de dinero Y si no Pues apalancarte En tecnología Es decir Aprovechar Que ahora Pues en internet Puedes empezar Con muy poco dinero Y empezar por ahí ¿No? Está claro que Empezar Si tú me sabías Quiero empezar un negocio Y quiero comprar O alquilar un local De 1200 metros cuadrados De 120 metros cuadrados Quiero poner personal Bueno yo te estoy diciendo Estás poniendo boletos Para fracasar Desde el principio ¿No? El dinero inicial Sobre todo Es para generar negocio O sea Reducir gastos Costes al mínimo O sea Si puedes empezar Como se empezaba En Estados Unidos En un garaje En tu casa Algo alquilado Prestado ¿No? De algún familiar Empieza Pero reduciendo Tus costes al mínimo Y ese dinero Que tienes Para generar Más ingresos Capital ¿No? Para ir haciendo crecer La empresa ¿No? Poquito a poco Otra pregunta José ¿Qué obstáculos Frustraciones Inconvenientes Has tenido que afrontar Y cómo la has superado Durante todo este tiempo Que lleva 12 años De emprendedor Que 12 años No es nada No es moco de pavo ¿No? Sí, sí La verdad Porque realmente A lo mejor Cuando empezaste Dices Ah Un fracaso más Pero has seguido ahí Y has seguido O sea No te ha venido abajo O sea Te has caído Y te has levantado 7, 8 O 20 veces Para mí esa Es la clave del éxito Totalmente Estoy convencido Es decir La gente tiene que perder El miedo a equivocarse Lo que sí tiene que es Aprender a equivocarse En pequeño Y a gestionar el riesgo A cometer errores pequeñitos Pero sin miedo No pasa nada Si te equivocas Es más Es normal que te equivoques Es más Te invito a que te equivoques Porque es donde está El aprendizaje Verdaderamente Entonces frustraciones Muchas De alguna forma Como emprendedor Ver que proyectos Que no salen Tienes ideas Has dedicado mucho tiempo Y proyectos que no salen Momentos de dificultad En tesorería En caja Como los que estamos viviendo Pero fijo Ese Despierta tu parte creativa Es decir En los momentos En los que Los recursos faltan Falta el dinero Falta el tiempo Faltan personas La imaginación La creatividad La innovación Es clave Y creer en ti mismo O sea Lo que es la autoestima Por arriba de todo Totalmente La base de todo Si no crees en ti mismo Es que No hay otra Es decir Para mí creer Creer Es decir No solo creer en uno mismo Sino creer Que Ponía el ejemplo A veces Y un ejemplo Muy curioso De alguna forma Y sobre todo Aquí en Canarias Tenemos familias Muy jóvenes Y tienen hijos Gente con 16 17 18 años 20 Y en ningún momento Se plantean La dificultad Tan grande Que puede ser Tener un hijo Y si se lo plantean Yo creo Mi creencia Es que Tienen tan claro Que pase lo que pase Van a salir adelante Que lo hacen Pues emprender es igual Pase lo que pase Tienes que tener clarísimo Que vas a salir adelante Y sales Es una actitud Para aquellas personas Que se acaban de incorporar A este programa Al programa en persona Estamos con José Serpa José J. Serpa Ingeniero en informática Por la Universidad de Las Palmas De Gran Canaria Y además Un joven emprendedor Que lleva nada más Y nada menos Que 12 años En este negocio En este tema De la emprendeduría Tan difícil Por lo menos Para muchas personas Para otros Como él Por supuesto Que no José Ventas es inconveniente Para ser tu propio jefe Porque realmente Eres un chaval joven Y sobre todo Con un buen ánimo Un buen despertar Que tienes siempre Por la mañana Cuando te levantas Que se buenos días Un día más Primero una cosa Difícil es O sea Estar 12 años Es difícil Para el que empieza Para el que está Es un camino De crecimiento personal De desarrollo personal Estás continuamente Resolviendo problemas Dificultades Y eso es lo bonito De alguna forma Que sería un mundo En el que todo Fuera certidumbre Si yo me levanto mañana Y sé qué es lo que me va a pasar Durante todo el día Pues estaríamos todo el día aburridos Sería un aburrimiento La vida Está claro que emprender Es llevarte a un Prácticamente al otro extremo Vivir prácticamente Con la incertidumbre Pero es muy bonito Sobre todo Si te lo tomas A nivel de desarrollo personal Y lo que comentábamos antes De ayudar a los demás Ser tu propio jefe Tener libertad Para mí Sobre todo Libertad de decisión Es decir Por un lado Tienes la dificultad De que o trabajas O no cobras Pero si tienes La libertad De oye pues Hoy puedo hacer esto Empiezo hasta ahora Lo termino más tarde Libertad de decisión Sobre todo Es lo que a mí más Me mueve Me llama la atención Te llama la atención José ¿Cómo encuentras El equilibrio Entre tu vida personal Y profesional Siendo tu propio jefe? Me parece una pregunta Interesantísima Importantísima Porque a la hora de emprender Suceden cosas muy curiosas Y es que El emprendedor De alguna forma Ante esa necesidad De generar ingresos De alguna forma Pierde el control Pierde el control En el sentido de Tiene que trabajar muchas horas Para generar ingresos Incluso Aparece algo Que desconoce En principio Que emprender Es mucho más Que ejercer una profesión Empieza a ver Que hoy hay que gestionar Unos cobros Y unos pagos Una facturación Una contabilidad Una gestión Del personal Y cosas con las que no contaba Él creía Que ejerzo Cobro Y ya está Y empiezan a aparecer cosas Que le empiezan A consumir tiempo Empieza a trabajar Su profesión Para generar ingresos Pero además dice Coño ¿Y cuándo hago la facturación? ¿Y cuándo cobro? ¿Y cuándo hago marketing? ¿Y cuándo vendo? Ve que se va quedando sin tiempo Y entonces Empiezas a dedicar más tiempo Y es normal Que te encuentres Emprendedores Que trabajan 14, 15 horas diarias Y es de lo más normal Y sobre todo al principio Pero Yo creo que es importante Que sea consciente De que eso es temporal Y volver hacia atrás Tiene que convertirse En alguien inteligente A la hora de trabajar Porque es insostenible Estar todas esas horas Trabajando Sobre todo porque no equilibras Y para mí el equilibrio Es pues Hacer deporte Creo totalmente Que el deporte Mejora tu estado No solo físico Sino emocional Pues Dedicar parte del día 20 minutos 30 minutos diarios A hacer algo de deporte 3, 4 días a la semana Comer bien Descansar bien El descanso es importantísimo Rodearte de la familia Para mí Esa es la parte más Que considero importante Para el equilibrio Para mí Por ejemplo El deporte diario Es necesario Necesario También te quería preguntar ¿Quién o quiénes tan ayudados A seguir avanzando En este aspecto? Pues mira La verdad Ayudarme Yo en mi familia Tenía Los conservadores Y los motivadores Mi padre Era muy Te vas a poner a emprender Ahora ¿Cómo vas a hacer eso? Mejor que trabajes Con experiencia Conservador ¿Por qué no vas cogiendo experiencia? Y tal Y luego tenía la parte materna Que me decía Es curioso Porque mi padre Tenía también Familia emprendedora Pero Cambian la mentalidad De alguna forma Van a lo seguro En cambio La familia materna Me decía Bueno Tú eres joven Yo empecé con 23 años ¿Qué tienes que perder? Si pasa algo Sabes que estamos aquí Pues aprovecha Y prueba Y esa mentalidad Ese entorno De alguna forma No protector Pero sí de saber Que oye Hay algo ahí Que pase lo que pase Puede ser que puedo Tirar de ello Me ayudó mucho Y es alguien que Sobre todo Esa parte de la familia Ante cualquier dificultad Estaban ahí Esa Cuando a lo mejor Disminuye tu estado de ánimo Somos emocionales Y Oye Algo que no te está saliendo Esa parte de la familia Pues estaba ahí Te animaba Te empujaba Motivador Creo que es súper importante Contar con un buen entorno Si es posible Dentro de la familia Que tengamos en la familia A lo mejor Si no son padres Madres, tíos Primos Siempre hay alguien Que está ahí Venga vamos a hacerlo Ánimo Y luego si lo puedes conseguir Fuera Por ejemplo Pues reuniones De emprendedores Que se están haciendo muchas Siempre es un entorno positivo Que te mantiene Un estado de ánimo De recursos altos Das también charlas En institutos A jóvenes Y a emprendedores Y cómo percibes El ambiente Cuando das esas charlas Motivas A los que te están escuchando José Cómo percibes El ambiente En general Yo lo que observo Es que hay dos grupos Dos formas Bien diferenciadas Si la charla está Para gente Que ya viene con idea De querer emprender O incluso Que son emprendedores Pero que quieren mejorar Lo que están haciendo De alguna forma Es una energía Es una energía muy fuerte Muy potente Muchas ganas Mucho ánimo En cambio Hay otro grupo Que es gente Que necesita orientarse En laboral Está en paro Está incluso estudiando Pero no lo tiene muy claro Lo que quiere hacer Es un grupo Con más energía negativa Es el grupo ese De incluso Cómo puedes animar A emprender A la gente ahora Con la que está cayendo Cómo puedes promocionar Mira este hombre está loco Este tío está loco Sí De alguna forma Están ahí Más reacios Más estancados De alguna forma Y es algo Que me resulta muy curioso Porque los dos grupos Están en el mismo mundo Que están viendo Esa gente Que quiere emprender Que quiere hacer cosas Que todavía no ve El otro grupo Y bueno Mi idea es que De alguna forma Sienta curiosidad Yo incluso Cuando hay confusión Digo Yo no promuevo Emprender negocios Promuevo Tener una actitud Emprendedora Aunque tú quieras Trabajar para otro Aunque quieras Trabajar en una empresa Lo que quieras hacer Lo que quieras hacer Con tu vida Pero con actitud Emprendedora Es decir Que si quedas en un negocio Que si quedas en una empresa Y te llamaron para Reparar cámaras O lo que sea Que no te quedes En reparar cámaras Que cojas a tu jefe A alguien Al que te contrató Y le ofrezcas cosas nuevas Oye ¿Y qué te parece Si al vez de reparar Este tipo de cámaras Reparamos otras? Esa actitud De crear negocio Porque O eres rentable Para la empresa O te quedas fuera O cobrarás muy poco Y eso lo tengo clarísimo ¿Y cómo percibe La chica Las mujeres emprendedoras? ¿Las percibes También con ganas Con energía Con fuerza? Muchísimas Muchísimas Sí la verdad Contentísima De las mujeres Están avanzando muchísimo Y además Haciéndolo muy muy bien La verdad que Que ahora Incluso con respecto Al tema de la moda Se están moviendo mucho Y la verdad que Muy contento Todo lo que sea Avanzar Y avanzar Para mejorar Ya no solo tú Sino para ofrecer algo mejor Al mercado Que la comunidad Que la sociedad Mejore en algún aspecto Para mí Vamos Estaré agradecido siempre Y estaré Sentir admiración Por esa gente José ¿Quién conforma Tu equipo de trabajo Actualmente En la actualidad? Sí mira Conmigo Trabajan dos personas más Directamente En la empresa Bueno Nosotros A nivel de Hago varias cosas ¿Vale? A nivel de Empresa tecnología Yo es la que llevo Realmente 12 años Trabajan dos personas más Conmigo Nos dedicamos A ofrecer servicios Integrales A nivel de tecnología A otras empresas Más otras dos Colaborando ¿Vale? Somos un grupito De personas Interesantes Y la verdad Que muy contenta Y ellos también Que no lo dije antes Son parte de mi apoyo Porque bueno Después hago Durante los dos últimos años He estado formándome En inteligencia emocional Y en coaching Y se despertó Esa parte de mí De Oye bueno Si yo llevo 12 años Emprendiendo Y ahora hace falta Creo que es necesario Que la gente emprenda ¿Por qué no mostrar Lo que yo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Y en lo que pueda ayudar Pues hacerlo Y entonces está La otra faceta Por ahí De motivador De escritor De conferenciante De coach No me gusta usar Mucho la palabra coach Pero si utilizo Herramientas de coaching Para esa motivación ¿No? Y animar a la gente A que emprenda Esas dos vertientes Son las que Con las que estoy A nivel de países José Estados Unidos Nos lleva la ventaja En todo el tema Del coaching Y todo este tema De emprendeduría ¿No? Si, si Totalmente Pero fíjate que ya No solo Estados Unidos Sino por ahí Está despegando también Israel Que cualquiera diría Israel La cuestión es ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cómo vamos a sembrar? Para que esto cambie ¿No? ¿Cómo empezar a hacer cosas? Porque quien diría Que un país como Israel Está haciendo cosas Muy importantes A nivel tecnológico Ahora Y nosotros Que supuestamente Podríamos estar Mucho más avanzados Pues nos estamos Quedando por detrás ¿No? A la hora de crear Empresas ¿No? ¿De qué forma Vamos a sembrar O a crear cultura De que emprender es bueno Los emprendedores Al fin y al cabo Son Yo los llamo héroes ¿No? De alguna forma Y ahora más todavía Porque son necesarios Es decir Hay una cosa clara Actualmente Y es que Mientras no se corrija El desempleo que tenemos No hay salida De crisis Que valga ¿No? Oye Vamos a hacer Que no solo Incluso no solo Ayudar a que los emprendedores Tengan más facilidades Sino a ayudarles A que tengan éxito Y yo de alguna forma Muchas veces Lo he planteado ¿No? Los emprendedores Al fin y al cabo Somos personas ¿Vale? Y independientemente De planes de negocio De planes de marketing Hay detrás Una persona Que toma decisiones Con sus emociones Con sus problemas Con sus historias ¿No? Y he hecho en falta Por ejemplo Equipos de apoyo Que es decir Que si un emprendedor O alguien Que ha creado una empresa Lleve un año Lleve cinco Está pasando por problemas Tenga alguien ahí De apoyo Esa es la frase De no sé si era Aristóteles Da un punto de apoyo Y mover el mundo Oye pues si yo lo estoy pasando mal No me des estirado Apóyame ¿No? Al fin y al cabo Soy yo el que genera empleo ¿No? Y de alguna forma Pues espero que España Empiece a avanzar Se está empezando A ver mucho ruido Te agradezco muchísimo La entrevista Porque sabes que De alguna forma He hecho en falta Y me gustaría que De alguna forma Pues se hicieran muchísimo más Todavía ese ruido De oye Que emprender se puede Que no es fácil Pero es necesario hacerlo Hay que despertar Esa parte nuestra De valentía De coraje De salir de los momentos difíciles Y creo que Es el momento de hacerlo De todos modos También en esta época Estamos viviendo Una época de crisis De incertidumbre De miedos Por el tema De que muchas personas No saben si pierden Su puesto de trabajo De socios y demás A nivel general Hay muchas conferencias Hay muchos seminarios Todo el tema este De emprendedores Lo percibes ¿No? Si, si Se empieza a oír Lo que he hecho en falta Es la asistencia ¿No? De alguna forma Creo que O falta Un mejor mensaje Un mejor mensaje Que llegue El mensaje De mejor forma Porque si se están Haciendo muchas cosas Por ejemplo El grupo de iniciadores Normalmente Vienen emprendedores De otros países Incluso españoles Pero que están Triunfando fuera A dar conferencias 30, 40 personas ¿No? Y de alguna forma Salvo que sea Alguien muy importante El que venga Por ejemplo De Google ¿No? Que llenan las salas Pero bueno ¿Por qué Google Llena una sala Y los demás ¿No? ¿Qué mensaje hay detrás ¿No? Para hacerlo atractivo Y por lo menos Lo que yo digo Sentir curiosidad Para ver Qué es lo que hay ¿No? Ya luego Que la persona decida ¿No? Si, si Tu opinión José Sobre el posicionamiento Digital Web Blog Supongo que Y redes sociales Porque bueno Es que el tema De las redes sociales Está ahí Está ahí presente Siempre Indispensable Es decir Hoy en día No consigo Ninguna empresa Que se inicie Solamente En el mundo físico ¿Vale? Incluso para mí Ya existe Un segundo mundo Que hay que tener en cuenta Y que hay que estar Hay que estar ahí ¿No? La prueba es que Facebook ahora mismo Sería uno de los países Más grandes del mundo Y quien me diga Que no está en Facebook Que no está en otras redes sociales Que llámese LinkedIn Llámese Twitter Para mí está perdiéndose O está De alguna forma Quedándose fuera De lo que es El nuevo juego Hablábamos de la transición De la era industrial A la era tecnológica De las comunicaciones Pues oye Que no quieres Pasarte O que no quieres Adaptarte Ya eso depende De cada uno Pero que el que quiera Seguir avanzando Y llevar una vida Pues lo más adecuada posible Me ventaja Por todo Por todo Totalmente Porque ya no te dicen Dame tu nuevo teléfono Esto es el Facebook Y todo el tema Y todo el tema Este del Whatsapp ¿No? Sí Incluso Bueno Cuando doy las charlas Sobre todo En los institutos Yo lo que promuevo Es que No que se olviden Del currículum en papel Pero sí que de alguna forma Creen un currículum En tiempo real Yo le llamo Crea tu currículum En tiempo real Y en vez de poner Tantas fotos De fiestas Pon fotos De qué es lo que estás haciendo ¿No? En qué eres bueno En qué destacas ¿No? A nivel profesional Sí Y ya no incluso A nivel de talento Solo profesional Sino a nivel personal Si tú tienes una cualidad Algo en lo que realmente eres bueno Incluso De verdad que sí Sí Que es que Mayor satisfacción Que algo en lo que tú A ti se te da bien Personalmente Pues lo conviertas En tu profesión Vamos Si lo puedes hacer Sería ideal Algo que te encante hacer De alguna forma ¿No? Hablábamos antes de gente Pues que se dedica a hacer Cosas de artesanía Artesanía Sí Y les apasiona Oye pues para adelante Que lo puedas vender Incluso que ya no lo puedas Como lo puedas vender Producto autóctono Canario Y lo vendes fuera Y lo vendes pues Fenómeno ¿No? Pero es necesario Totalmente necesario El estar colocados En internet Otro tema Que también te quería preguntar El tema De un ebook Que has hecho El plan perfecto Ebook Porque claro Tú eres ingeniero Y es normal Que estés con el ebook Que no estés con el libro de papel Coméntanos un poquito El plan perfecto ¿Cuál es el objetivo De este ebook De 105 páginas Y además que tiene también Un vídeo complementario De 45 minutos José ¿Cuál es el objetivo De este ebook? Como todo lo que hago Básicamente Es desarrollar Actitud emprendedora El plan perfecto A lo mejor No muestra El mensaje verdadero Habría que leer el libro ¿No? Para descubrirlo Pero sí Es el paso previo ¿No? Es decir Para mí Hay algo previo A cualquier cosa Que alguien quiera hacer Es ¿Cuál es mi objetivo? Yo tengo que tener Una visión clara De qué es lo que quiero Y dónde quiero estar Sin esa visión Para mí es como Subirte a un taxi Y decirle al taxista Llámame donde quieras ¿No? Cualquier viento Es decir Si una persona No tiene claro Y totalmente claro Dónde quiere ir Cualquier cosa que suceda La va a cambiar de rumbo Por lo tanto Puede estar desorientada Continuamente ¿No? Entonces El plan perfecto Realmente es Un plan de vida ¿No? Y es Hacernos tomar conciencia Si realmente La vida que Estamos viviendo Incluso Yo lo pregunto de esta forma La vida que vives Es la vida que soñabas Hace 10 años Hace 15 años Era la vida que realmente Estabas Que deseabas vivir Y si no es ese tipo de vida ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué no hay ahora Que Cuando hace 10, 15 años Incluso cuando eras joven Querías hacerlo Y ya no Que hagas un cambio Drástico en tu vida Sino Vete metiéndola Poco a poco Oye Si a mí Me encantaba El teatro Pues apúntate en clase de teatro Una, dos horas a la semana Pero Al fin y al cabo Yo en el libro Lo llamo la ilusión del tiempo ¿No? Porque siempre vivimos Contrarreloj No tengo tiempo No tengo tiempo Y realmente Posponemos muchísimas cosas Sobre todo Cosas en las que De alguna forma Crecemos Y nos desarrollamos Y sobre todo Para mí hay algo que Y los emprendedores Debemos hacer Y es Perder ese placer Cortoplacista ¿No? Y retrasar la gratificación Mirando un poquito más A largo plazo No quiero decir que todos Lo hagamos a largo plazo Pero tampoco todo Al corto plazo Ese placer De no sacrificio De todo Gratis ¿Sabes? Ese cortoplacismo Ese placer De corto plazo Creo que hay que Moverlo un poco ¿No? Y crear una vida Más movida también Por crear un futuro mejor Por pensar en el futuro ¿No? Y de alguna forma Pues eso Con el plan perfecto Te llamo a Pensar ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que quieres? Y cómo ir incluyendo En tu día a día Ese tipo de vida Porque al final Como te decía La ilusión del tiempo Es que El tiempo no existe Lo único que sabemos Es que nos hacemos viejos Y lo triste Es que nos hagamos viejos Y miremos hacia atrás Y no hayamos hecho Lo que realmente queríamos ¿No? Lo que trato de dar Es el mensaje ese ¿No? No esperes A que seamos mayores A que tengamos 50 60 años Para empezar A hacer Algo que queríamos hacer O peor aún Que es mirar atrás Y decir que no hemos hecho Lo que es de verdad O sea Un elemento indispensable Para poder Para conseguir Algo en tu vida ¿No? Algo realmente Fantástico Que es una actitud Emprendedora Y otro libro También José Es el segundo libro Atrévete 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 a emprender Has utilizado un imperativo El imperativo Indica Lánzate Obligación Imperativo Una orden Ha dado una orden A nuestro cerebro Al que quiere Pues visitar tu libro Atrévete a emprender O sea O sea Lánzate Lánzate a la piscina Sí El mensaje Es Si sientes curiosidad Por el Título Lo normal Es que la persona Y va Ese tipo de personas Normalmente Esté duditativa Está pensando Oye Lo hago No lo hago Y es para esa persona Que se está pensando Lo hago No lo hago Ese mensaje Atrévete Hazlo No lo dudes más Empieza Y el libro De alguna forma Plantea Qué es lo que está sucediendo Todos los cambios Que están pasando Si bien Estamos acostumbrados A que nos hablen de crisis De los bancos De que los gobiernos Detrás del telón Detrás de todo eso Están sucediendo Muchos cambios Que nadie nos cuenta De cambio demográficos Por ejemplo Lo que estamos viviendo Con nuestra población De que está creciendo Está creciendo La gente mayor Es decir Se está invirtiendo En la pirámide En la población Está habiendo cambios De medio ambiente Es decir Está todo tendiendo A lo sostenible En los cambios digitales Es decir Todas las empresas Están haciendo transición Hacia el mundo digital Entonces No podemos perder de vista Todos esos cambios Que hay detrás Porque es ahí Donde están las oportunidades Y es ahí Donde la gente Tiene que fijarse En vez de fijarse En que el gobierno No me presta dinero O el gobierno No me ayuda Y los bancos No me prestan dinero Entonces El libro realmente Lo que busca es Mostrar Lo que ahora No todos están viendo Lo que yo te decía Del grupo de personas Que están viendo Los emprendedores Que no están viendo Esta gente Que necesita orientación Y mostrárselo Oye Está sucediendo esto ¿Cómo lo puedes aprovechar? Y luego darle una serie De Iba a decir consejos No me gusta aconsejar Pero sí de cosas Que a mí me funcionan Es como Pautas Sí Yo lo llamo Es como Lo que a mí me sirvió Para aumentar Mis probabilidades De llevar 12 años Y lo que hablábamos De alianzas estratégicas Lo de cuidar muy bien Tu tesorería Al principio Cuidar cómo manejas El dinero Por ejemplo Hay cuatro áreas Que para mí son fundamentales Como emprendedor Y que normalmente El emprendedor No las tiene en cuenta Antes de montar su empresa Yo creo que son fundamentales Primero En su desarrollo personal Para mí es la base De todo Él se tiene que conocer Muy bien Porque va a pasar Por momentos de dificultades Y nuestro destino Se crea en base En nuestras decisiones Según cómo tú tomes Esas decisiones En esas dificultades Irás caminando Irás retrocediendo Tienes que ser muy bueno Gestionando tu tiempo Ser creativo Saber Que tienes que ser productivo Ahora tienes que Generar un dinero Generar unos ingresos A final de mes Y tú tienes que ser Muy productivo Entonces tienes que saber Muy bien A qué dedicas tu tiempo Gestión de personas O sea Normalmente Solo podemos llegar Es decir Solo podemos recorrer El camino Bien Pero creando equipo Uniendo fuerzas Creando sinergia Avanzaremos mucho más rápido Crear equipo No es fácil Pero sí hay que buscar La forma siempre De crear sinergia Y avanzar Si no como un socio Dentro de tu empresa Si con algún tipo De colaboración Para avanzar Y bueno Después vender Una palabra Que todo el mundo Puede decir Realmente Por un mal concepto Estamos cansados A lo mejor De que nos llamen Todas horas A nuestra casa Para querer vendernos algo Y yo creo que El concepto de vender Hay que cambiarlo Y yo lo Para mí vender Es servir O ayudar Y tú tienes que Encontrar Cómo con lo que tú haces Puedes ayudar a otras personas Y ese es el verdadero vendedor No vender por vender A cualquiera Sino cómo poder ayudar A otros Esas cuatro áreas Son súper importantes Son importantísimas Para el emprendedor Y sobre todo La venta Que no somos conscientes Por eso te decía Que al principio Los primeros años Los dos primeros años El emprendedor Necesita vender Necesita llamar la atención Y decir Oye yo existo Estoy aquí Necesito hacerme visible Y como culturalmente No estamos muy preparados Para eso Es un área A desarrollar Y mientras antes La desarrolle Pues antes empezará A tener éxito Y tú lo comento Un poco todo Otro tema Son los retos ¿Qué retos tienes en mente José Sobre tus proyectos futuros Porque eres un chico joven Emprendedor ¿Qué retos tienes en mente? De cara al futuro Que es el presente Porque la gente habla Del futuro El futuro El futuro El futuro El presente El momento actual En el que estás viviendo En el que estás desarrollando Pues toda Todo tu negocio Mira la verdad Ahora mismo Me encuentro Me está apasionando muchísimo Todo lo que estoy haciendo Con el tema Del desarrollo personal Y la motivación Y la ayuda de emprendedores Si me dijeras ¿Cómo te ves tu futuro? Pues antes te mencioné Que uno de mis ideologías Era Tony Robbins No quiero decir Que quiero llegar ahí O que puedo llegar ahí Pero sí De alguna forma Me gustaría El estar O me veo Estando Dando conferencias O dando charlas O dando formación A nivel de De desarrollo De actitud emprendedora Vuelvo a repetir lo mismo No de que quieras Montar tu negocio Pero sí incluso Lo que hablábamos Con el plan perfecto De desarrollar esa actitud A vivir la vida Que realmente quieres vivir Otro tema también importante ¿Crees que hay un déficit En los centros educativos De impartir este tipo De charlas Que tú impartes Un déficit A jóvenes Que ya van a ir A la universidad Que no saben Por dónde tirar Realmente hay un déficit De este tipo De cosas Porque a veces No te dan consejos Pero realmente Preferimos a alguien Como tú Que ya está Ducho la materia Si hay veces Que surgen debates Entre grupos De personas Y nos planteamos Vale Cuando un profesor Nos motiva a emprender Realmente ese mensaje Llega O llega mejor De alguien que está Emprendiendo Porque realmente El profesor eligió El camino contrario Al emprendedor Normalmente Puede ser funcionario Entonces realmente Ese mensaje llega Porque eligió El camino cómodo ¿Crees tú? No Digo Si el mensaje Realmente llega Porque yo creo Que el verdadero mensaje Nace de la experiencia Sí Del emprendedor entonces Claro Entonces Sí creo que La labor del profesor Como orientador Es muy muy importante Sobre Hablábamos de crear Entornos de protección Energía De motivación De que sea creativo De animarlo a crear cosas Y luego que existan Este tipo de charlas De emprendedores Que ya están Que muestren Que es posible Sobre todo Lo que hablábamos antes También de Tener claro Que pase lo que pase No pasará nada En el peor de los casos Y que llegará Si no es ahora La segunda o la tercera Y que lo terminarás haciendo Si realmente es lo que deseas Sé que los institutos Se están moviendo Estoy dando charlas Últimamente Sé que están creando Lugares de encuentro Entre emprendedores La verdad que Muy agradecido Y me alegra mucho Que lo estén haciendo Pero Quiero que haya más Quiero que se muevan más Quiero que De alguna forma Apuesten de verdad Por esto Porque Necesitamos Que la gente Culturalmente vea Que el emprendedor Incluso ya se vea Como alguien Que trabaja Para la sociedad Que como podemos ver A un médico También importante Para la sociedad Independientemente De la profesión Que haga Como emprendedor Creo que Yo lo llamo Los héroes del momento Y para mí lo son Admiro cualquiera Que me diga ahora mismo Oye José Quiero emprender Y lo admiro De los dos Emprendedores Emprendedoras Pues A nivel de habilidades Un poco te las comenté antes De aprender sobre todo A vender El marketing Es importantísimo Aprender sobre todo A superar sus miedos Hablamos de desarrollo personal A superar la crítica A superar el fracaso A olvidarnos el que dirán Como podemos vivir nuestra vida Pensando el que va a decir otra persona Es decir Que vivimos Nuestra vida O la que el otro quiere Y vencer esos miedos Y que equivocarse es normal Y no solo es normal Es el verdadero proceso De aprendizaje Cuando nacimos No nos levantamos Y nos pusimos de pie Nos echamos a caminar Si no nos caímos Muchísimas veces Pues eso es lo que hay que hacer El emprendedor tampoco Va a tener éxito a la primera Va a haber muchos fracasos Intermedios Lo importante es Tampoco voy a promover El fracaso aquí Tienes que equivocarte Pero es La parte del aprendizaje Que te hace ser mejor Es decir Con cada error Tú lo que tienes que hacer es Bueno En qué fallé Y cómo puedo mejorar En qué fallé Y cómo puedo mejorar Y ser mejor cada vez El resto es Tiempo nada más ¿No? Gestión del tiempo Gestión de habilidades de venta Nuestro desarrollo personal Sobre todo Relacionarnos con las personas ¿No? Gestión del dinero De alguna forma Somos un país Que Tendió a endeudarse ¿No? Sí me gusta Que Bueno Cuando alguien viene A hablar conmigo Lo primero que le pregunta Es bueno Personalmente ¿Cómo te encuentras? Porque si tú me vienes Y me dices Oye José Quiero emprender Necesito emprender Pero estoy pagando mi casa Estoy pagando mi coche Estoy pagando Las vacaciones Que me No es un buen momento Entonces Para emprender Siempre es un buen momento ¿Vale? Lo que yo pido ahí Es que hagas algo previo ¿Vale? Y de alguna forma Reduzcas el que Tu deuda Te quites todo lo que puedas Las deudas Y te creas un colchón Oye pues Un colchón de emergencia 2.000, 3.000 euros Para que tú puedas tomar decisiones Con calma ¿No? Porque tú no puedes ir corriendo Continuamente ¿No? Y si La persona que de alguna forma Quiere emprender Y está en un momento Pues muy endeudado Lo primero que le digo es Primero haz una transición ¿No? Vamos a hacer la transición Si es posible Oye si no te queda más remedio Estás poniendo cartas En contra ¿No? Pero No le digo a nadie Que no emprende Así que por lo menos Se plantee Que hay ciertas cosas Que hay que corregir Sobre todo porque Fíjate que una persona Que se ha endeudado O que su patrón Mental De Lo compro todo Con crédito En el momento En que abras una empresa Vas a endeudarte Entonces vas a hacerlo doble ¿No? Y te vas a meter Vas a seguir cavando Cuando realmente Estás buscando salir ¿No? ¿Cuál crees que es la clave Para tener éxito Como emprendedor? Pues lo que hablábamos antes ¿No? Creer en uno mismo Tener fe En que lo que va a hacer Terminará saliendo bien Y persistencia Eso de Hacernos millonarios En tres meses Que se olviden Que realmente Incluso suelo mandar El mensaje De que cuando vean por ahí De que vas a ganar Mucho dinero rápido Yo digo Puede ser Pero también Lo que puede suceder Es que lo pierdas Muy rápido ¿No? Entonces Ser consciente De que es un proceso De aprendizaje Que hay que caminar Y que hay que persistir ¿No? Hay que estar ahí Estar ahí Estar ahí Es un estilo de vida Si te has preferido Entonces José Uff Si te has preferido Varias Leí una de Seneca Hace poquito Que decía No nos atrevemos No nos atrevemos A esa persona A esa persona Para crear No nos atrevemos No nos atrevemos O por correo Por correo electrónico Micronegocios Escribir Pero seguir escribiendo Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias A José J. Serpa Por estar aquí Joven emprendedor Espero que vengas En otro momento Te invitamos Desde Canal 13 Yo como subdirector De Canal 13 Te invitamos A que nos des Más pistas Más pautas Sobre el tema De emprendeduría Que es un tema Bastante apasionante Mucha suerte Y gracias por estar aquí Gracias a ti Vale Espero que la entrevista De hoy De José J. Serpa Un joven emprendedor Que lleva en estos 12 años Que es mucho Allá ha sido sagrado Y terminamos Con un proverbio chino Sobre la persistencia De la que hablaba José J. Serpa Si te caes 7 veces Levántate 8 Muy buenas noches Gran Canaria